¿Cómo lo mataron? Por un abrazo ¿A los bandidos? Sí, pues salieron por la vaca a llevarlo y cayó con la federal Yo siento que aquí en la noche te asustan, ¿no? Sí, aquí sí, para que sí Porque esos que mataron aquí han de estar sus almas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues aquí le han escarbado, güero Sí, aquí le han escarbado Si hay una grana ya larga No sé, como es que así Mira